Mato 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 Los amenazos en Europa, ¿es que es para vender a los ONG pédófiles? Los amenazos en Europa, es lo que es evidente en mi opinión, de esta imagen que yo no quería vivir en mi vida, o en mi vida, ¿es que no? O bien, quizás, la destruir, la destruir, la destruir, la destruir, la destruir, los órganos. Ceci es inadmissible al XXIe siècle. El mundo entero debe ser un témoin. Nosotros vamos tomar todas las disposiciones necesarias, administrativas y jurídicas, para hacer la línea de este enlace de los hijos tchadíes y de los hijos de los refugios soudanales. Gracias. 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 Gracias.